...y las palabras fuentes de tu canto de cristal. En el día que quieras, embolsarás tus fuerzas, el pájaro cantó. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. En el día que quieras, embolsarás tus fuerzas, el poder. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Y, en la ti, en el día que quieras, embolsarás tus fuerzas, superficiales cosas las que entenderán.